hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi cocina el día de hoy voy a compartir cómo preparé este arroz frito arroz chino a mi estilo sigue viendo que a continuación comenzamos con el paso a paso recuerda también que en la descripción del vídeo te voy a dejar la lista de los ingredientes que utilicé es muy fácil rápido rendidor y sobre todo delicioso quédate a ver esta receta una taza y media de arroz que ya la ve muy bien y tres tazas de agua voy a agregar el arroz a una olla voy a agregarle también las tres tazas de agua voy a tapar y con llama alta voy a esperar a que comience a hervir después le voy a bajar lo más bajito que se pueda para que éste se cocine y listo ya le voy a apagar ya se consumió el agua está cocidito voy a colocar en este platón para que se enfríe me gusta dejar que se enfríe perfectamente bien el arroz antes de agregar con el resto de los ingredientes para que quede enterito pero si no te dio tiempo cocinarlo con anticipación no te preocupes puedes hacerlo también aquí tú puedes agregar la cantidad que desees de huevos y vamos a batir vamos a freír en una cacerola con aceite con la cuchara vamos a tratar de despegazar el huevo que quede en trocitos bien pequeñitos aquí corte una pechuga en trocitos pequeños son aproximadamente 500 gramos tú le vas a agregar la cantidad de carne que desees y también puede ser carne de res pueden ser mariscos lo que tú gustes esta es pechuga de pollo vamos a necesitar aceite para freír y sal de soya únicamente sal de soya no sal regular voy a agregarle sal de soya en un sartén agrego aceite y la carne que hayas elegido que previamente ya le agregamos sal de soya solamente voy a esperar a que se le termine el caldo que comience a dorar un poco y estará listo lo voy a comenzar a retirar de hecho ya está suavecita la calda que está tanOK carne, pero voy a esperar a que dore ligeramente. Y listo, ya la voy a apagar. También voy a agregarle dos zanahorias, a esta les voy a retirar la cáscara y voy a cortar en cuadritos. Lavar y pelar las zanahorias, cortar los extremos y después cortar en pequeños trocitos al gusto. Esta es la cantidad de brócoli que yo le voy a estar agregando, tú puedes agregarle lo que gustes, la verdura que a ti te guste y estos ya están limpios, ya están listos para llevar a freír. Para combinar todos los ingredientes voy a utilizar este wok que compré especialmente para hacerles esta receta con mucho cariño y si no tienes uno no te preocupes en un sartén, yo antes de comprarlo hacía este arroz en un sartén grande de teflón, te recomiendo que sea de teflón cuando ya vayas a incorporar todos tus ingredientes porque así es más fácil, no se pega. Voy a agregar el aceite, voy a comenzar primero con la zanahoria, voy a dejar unos minutos a que esta se cocine un poco para ir agregando el resto de ingredientes. Agrega un poco de sal de soya, para que estos vayan tomando sabor. Después de 5 minutos con fuego alto voy a agregar el brócoli y la cebolla. Voy a agregarle 2 manojitos de cebollín, si no lo consigues o quieres hacer este arroz y te hace falta este ingrediente no te preocupes, puedes agregarle cebolla regular. Lavamos muy bien y cortamos los extremos, después vamos a picar finamente. Voy a agregar ahora la cebolla. También agrego de una vez la carne. Aquí el arroz ya está frío y lo voy a agregar en este momento a las verduras. Después de agregar el brócoli, pasaron 5 minutos, agregas más aceite si es necesario y en este momento voy a agregar el arroz. Vamos a tener la llama de la estufa bien alta, entonces le voy a agregar aquí. La llama de la estufa debe estar alta y voy a comenzar a incorporar. El huevo también se le agrega junto con todos los ingredientes. El huevo lo agrego junto con el arroz, a mí se me está olvidando, entonces ya lo tengo que agregar al final. Pero esto ya está listo, solo un minuto más y le voy a apagar. Ya probé de sal y está perfecto, por eso es que no le agrego nada de sal regular. Me gusta agregarle solamente salsa de soya para que tenga ese sabor un poquito más intenso. Para que no quede luego salado y con poco sabor a soya. Entonces, esto ya está listo y le voy a apagar. Ya probé de sal, quedó perfecto. Llegamos al final de la receta, no olvides suscribirte, regalarme un me gusta. Recuerda que yo te saludo en la próxima receta, cuídate mucho, adiós.